Una fuerte balacera se registró en los sectores de Victoria y Cruz Verde perteneciente a la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí. En el lugar, según los reportes hechos a través de las plataformas oficiales de diversos medios, se reportan al menos una persona fallecida por impactos de bala, la cual según la información preliminar se trataría de un agente de investigación. Los vecinos dijeron a las autoridades que una persecución que comenzó en las calles Carranza y Valencia de la Colonia Victoria al oriente de esa ciudad concluyó una cuadras después cuando un automóvil tipo sedán, color blanco, marca Honda fue baleado. En el lugar los medios de esa zona reportan extraoficialmente más personas lesionadas que fueron llevadas a hospitales en vehículos particulares. El hecho, según las primeras indagatorias, se dio cuando agentes cumplían órdenes de investigación cuando fueron atacados por tres individuos en la Colonia Victoria del citado municipio de la Zona Media. Los elementos de la PDI repelieron la agresión, sin embargo, uno de ellos fue herido de muerte, mientras otro resultó con heridas de consideración. Las balas también hicieron blanco en uno de los agresores que fue trasladado a un hospital pero murió en el camino.